El serprendido robando sucedió en la 2 de agosto. Con la ayuda de sus vecinos, una mujer logró detener al delincuente que había ingresado a robar a su casa. Saliendo de mi casa, de la puerta, entonces yo sospeché que era un ladrón ya, porque ajeno no entra a mi casa. Yo sé quién trabaja en mi casa, no es albañil, lo conozco, es conocido. Entonces yo directamente le dije, es ladrón, ladrón. A mi papá le dije, acelera papi, es ladrón, estás escapando ya en moto, le dije, porque ya estaba encima del moto. Y entonces mi papá paró y entonces yo me paré delante del moto y le dije, ¿a qué entraste a mi casa? Le dije, ¿qué estás llevando? Le dije. Ya directamente yo sospeché que estaba llevando las cosas, ¿no? Y entonces lo saqué y lo boté aquí, su taladro y la amuladora. Por viguetero, se hizo pasar por viguetero, voy a medir este para vigueta. Ajá, y a él también le había entrado ya, pues junto con él, o sea, cuando estaba trabajando había entrado ya. Mi hijo le bajó de arriba, baje un ratito el niño, por favor, había dicho a mi hijo. Entonces mi hijo inocente bajará, pues no. Y entonces el otro empezó a cargar arriba, pues sus cosas, sus herramientas.